¡Wow! ¿Esto es el futuro? Todo se ve más... suave. Lois, encontré cinta con doble adhesivo. Creo que puedo hacer siete minutos de cosas graciosas. Así rellenaremos hasta la historia de los besos de Meg. ¡Wow! Se han vuelto flojos, eh. Hola, Peter. Gracias por prestarme tu juego de desarmadores. Y quería decirles cuánto gusto me da haber regresado con ustedes a la calle Spooner. Ah, supongo que no le fue bien en Virginia. Chris, vi en tu boleta que sacaste un seis. Vamos a un segmento. Matthew McConaughey es pésimo. ¡Tanto Dios! ¿Qué le sucedió? Bueno, se ven raros, pero fuera de eso, el mundo parece estar bien. Lo que me da la razón. Haber evitado el 11 de septiembre llevó a un mundo mejor. Bueno, nos vemos mañana. Brian, creo que tienes que asomarte. ¡No puede ser! ¡Piedra en el zapato! ¡Piedra en el zapato! ¡Piedra en el zapato! Buen trabajo, Brian. Ups. Bueno, al menos Joe va a ser un sideball. ¡Quietos, Apogmire! Saliste durante el toque de queda. Por lo tanto, violaste las leyes locales. ¡Répede! ¿Qué diablos pasó? ¿En verdad yo provoqué todo esto? Aquí dice que la nueva guerra civil que pusiste en marcha llevó una serie de ataques nucleares concentrados por toda la costa este. Mataron a 17 millones de personas. Uy. Incluyendo a César Milán. ¡No! Está bien, está bien, ya entendí. Metí la pata. Sí, no debí alterar el pasado, pero ¿podemos hacer algo? La única manera de remediarlo es volver al momento cuando llegamos al pasado para evitar que hables del 11 de septiembre. Bien, bien, hagamos eso.